Así te deseo Que hola Les tenemos una gran sorpresa que ni se imaginan Un concurso super chido Vamos a ver Así te deseo Una o varias personas deben de grabar un video creativo No importa Deben de grabar un video creativo No mayor a 3 minutos 25 segundos Es con el tema de así te deseo La pueden cantar a capela La pueden poner de fondo Pueden hacer sus boletas Así es Así te deseo La tienen que bailar, la tienen que disfrazar Tienen que grabar, tienen que hacerlo muy divertido Después Este concurso se va a lanzar en día 5 a 2 Ya Ya 10 días Ya Y luego 2 Sí Lo que Daqui hizo El 20 para mandar sus videos Exactamente El dia 20 de junio Vaya a la playa a reducirse un poco Vamos a ver todos los videos y nos van a recomendar los mejores 5 videos Ellas ni los van a recomendar Ellas ni los van a recomendar Ellas ni los van a recomendar Los 5 mejores Los 5 mejores y de los otros Los van a recomendar Nosotros ¿El ganador? ¿Qué es el ganador? Un auto No, no es cierto No, ningún auto No Van a hacer ahí una interacción Con el grupo Mercurio De una forma Entreglado Cuando tengamos los 5 finalistas Exactamente Esto hay otra página Que es www.hgmercurio.org Y ahí van a estar todas las bases Y el Twitter Y el Twitter El Twitter Pónganse en las filas chavas Tienen 15 días a partir del día 5 de Agosto Para hacer este Show Si Tres miliflexivos Segundos Y así te deseo Muy bien Saludos a Marlon Marlon Y así te deseo Quar Y así te deseo Porque Llegar La La Un La 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 La